Bueno, pues como os he dicho antes, mi nombre es Pepa, por eso no me he quitado antes la mascarilla, porque tenía una compañera aquí conmigo. Y bueno, pues soy la supervisora y terapeuta también de AFA Huelva. Yo os voy a hablar de la estimulación sensorial. Va a ser una presentación muy breve, muy cortita, donde primero voy a situar un poco en qué región del cerebro se encuentran las áreas sensitivas, en concreto de cada sentido, y cómo podemos trabajar la estimulación con nuestros familiares en casa, basándonos en los cinco sentidos. Voy a empezar y bueno, una vez que finalice, si me queréis preguntar algo, sin problema. Bueno, lo primero, para hablaros de lo que es la estimulación sensorial, es un mundo muy complejo y podemos empezar hablando de que la estimulación sensorial favorece, mejor dicho, la entrada de estímulos, estímulos que van directo a nuestros órganos sensoriales. Cuando hablo de órganos sensorial, me refiero al oído, al ojo, a la nariz, etc. A eso me refiero con el órgano sensorial. Los estímulos nos pueden venir del exterior, estímulos referentes a nuestro entorno, estímulos que incluso a veces nos pueden avisar de peligro, como el hecho de ver humo, el no acercarte, el olor a quemado, que algo se está produciendo, o estímulos interiores respecto a nuestro cuerpo, sobre el buen o mal funcionamiento. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, la sensación de sed, de alguna carencia. He querido poner este gráfico porque realmente la estimulación sensorial, la perfección o señales sensoriales, es algo complejo porque influyen muchos nervios que van a distintas partes del cuerpo y hay quien lo asemeja con una carretera, como un mapa de carretera. Cada órgano sensorial, oído, nariz, ojo, etc., transmite a su nervio correspondiente la información que captura y la conduce hasta el cerebro, en concreto a la corteza sensorial primaria, que es la primera parte del cerebro. Aquí he puesto un ejemplo del cerebro, donde se ven todas las áreas, los lóbulos principales, y dónde está situada cada área sensitiva. Cada sentido tiene su propia área, su propia corteza. La corteza visual primaria, que se sitúa en el lóbulo occipital, que estaría detrás de la cabeza. La corteza auditiva primaria, que está en el lóbulo temporal, que está en el lateral. La corteza olfativa, que estaría entre el lóbulo temporal y frontal. Y la corteza gustativa primaria, que estaría entre el lóbulo temporal, parietal y frontal. No sé si me he dejado, he dicho, la corteza auditiva, el lóbulo temporal, la visión en la occipital, perdón, la somatosensorial, es decir, el tacto estaría en el parietal, en la zona de arriba. Y esa sería la zona, digamos, donde nos podemos encontrar las áreas sensitivas respecto a cada órgano. Como he dicho antes, son muchos los nervios, muchas las partes del cuerpo, y muchas veces esos nervios, esos procesos, se entrecruzan con otros procesos cognitivos, que tienen que ver con las funciones intelectuales superiores, tienen que ver con el razonamiento, tienen que ver con la memoria, tienen que ver con el movimiento. Comentaros también que la perfección sensorial, en la perfección sensorial influye también conceptos como el contexto cultural, los gustos o expectativas que pueda tener la persona. Con esto me refiero a lo que aquí en España, o para nosotros, puede ser delicioso para otro país, en otro país del mundo, pues no puede tener los mismos gustos, no puede ser ese alimento en concreto delicioso. Con lo cual también va en función de la persona y, como he dicho antes, del contexto también cultural. Si yo pusiera ahora la imagen de una persona con una cuchara en la mano y no se viera el alimento que va a tomar, todos pensaríamos, por la perfección de la cuchara, que lo que va a tomar es algo líquido o sólido que requiere ese cubierto. Pero a lo mejor no, a lo mejor eso va, es una perfección, es algo que nosotros en un aprendizaje tenemos asociado, pero a lo mejor la cuchara no la tomo precisamente y a lo mejor la cojo para una ensalada o para otra cosa que no está específicamente o la hemos aprendido para utilizarla así. Una vez que hemos situado un poco en qué áreas del cerebro se encuentra cada sentido, vamos a ver con los cinco sentidos primarios, por así decirlo, cómo podemos trabajar o qué podemos hacer estando en casa de forma sencilla para tener un poco activo y estimular esos sentidos. Con el tacto, pues el tacto, como hemos dicho, que está en la parte parietal, en la área sensitiva, podemos trabajar, entre otras cosas, la forma y la textura. Lo vamos a trabajar a través de la manipulación y palpación de objetos. Por ejemplo, si le tapamos los ojos, le podemos ofrecer una serie de objetos que tienen que discriminar por su forma o tamaño. Imaginaros que le doy un peine y tiene que, a través de su forma, de su textura, intentar averiguar que todo esto, a ver, estos ejercicios que yo os planteo, esto está claro que va en función de la persona de vuestro familiar. Hay cosas que podrás realizar o cosas que no, cosas que, actividades más complejas o actividades más fáciles, siempre adaptadas a la persona, a vuestro familiar. Otra actividad que podemos hacer con el tacto sería discriminar tejidos. Todos tenemos tejidos en casa con distintos tipos de texturas. camisas que son muy suaves, texturas aterciopeladas, telas que son más ásperas, más rugosas. Podemos trabajar el tacto con este tipo de tejidos. Otra actividad sería, por ejemplo, en un recipiente, meter harina, por ejemplo, que la harina introduzca la mano dentro del bol y toque y experimente la sensación suave de la harina, arena, el líquido, algo gelatinoso, distintos tipos de texturas que ayuden a diferenciar y a estimular, pues, a través del tacto, distintas texturas o formas. Con la vista, podemos trabajar el reconocimiento, las formas geométricas, el tamaño. ¿Qué actividades podemos hacer? Pues, podemos calcar, en un momento dado, formas de objetos para que, a través de su silueta, de su sombra, pueda reconocer qué objeto es. Podemos trabajar también a través de imágenes y esas imágenes, pedirle que las categorice, ¿no? ¿A qué pertenece? Pues, son imágenes de fruta, de animales. Podemos trabajar también con fotografías, con fotografías e imágenes personales o de una revista y pedir que reconozca también prendas por colores y formas. Le podemos pedir también, en la habitación en la que esté, que busque objetos que haya en la habitación que tengan forma redonda, forma cuadrada, forma alargada, con lo cual también se está situando en el espacio y está buscando diferentes formas geométricas que pueda haber dentro de la habitación. Nombrar objetos por colores. Dime objetos que pueda haber de color naranja o de color azul. Diferenciar también objetos por su tamaño, por su tamaño e incluso también, como a través del tacto, por el peso, que pesa más. Darle dos objetos y que diferencie también el peso, con lo cual aquí estamos trabajando el tacto y también la vista. A través del oído, lo que vamos a, de la audición, ¿no? Con ella vamos a trabajar el reconocimiento y la discriminación de sonido y podemos trabajar también el volumen. ¿Cómo trabajar el reconocimiento de sonido? Pues desde buscando un vídeo en YouTube sobre sonidos de naturaleza a sonidos que nosotros podemos hacer o tenemos fácilmente en casa. Por ejemplo, tocan las palmas, un silbido, el sonido del teléfono. El verter agua, el sonido del dinero, si tenemos una campanilla. Y va discriminando distintos tipos de sonidos y tiene que ir diciendo, bueno, pues qué es, ¿no? Qué sonido corresponde. Jugar con tonalidades, o sea, de volumen me refiero. Repetir una frase en un tono de voz bajo, en un tono de voz medio, en un tono de voz alto. Como os he dicho antes, los sentidos también influyen en muchas otras funciones cognitivas, ¿no? Y el lenguaje, pues también, ¿no? Prácticamente está presente en todos los sentidos. Música. Con música, pues que sea lo mismo música relajante, música que requiera música rítmica. Todo eso va en función, como reitero, en función de vuestro familiar y de los gustos y preferencias de ellos, ¿no? Si queremos un ambiente tranquilo y relajado, lo más ideal es una música relajante. Por último, para trabajar el sentido del olfato y el sentido del gusto, prácticamente lo que vamos a trabajar es el reconocimiento y la asociación, ¿no? Por ejemplo, a través del olfato, el oler fragancia, olores que sean muy conocidos, que tenemos en el domicilio, como el vinagre, el olor a café, un perfume. Si son olores dulces, si son olores fuertes, si son olores agradables, que esa otra actividad que podíamos hacer, emparejar los olores en agradables o desagradables. También situaciones, ponerlos en situaciones, aquí trabajaríamos también mucho con el recuerdo, con la reminiscencia. A través de un olor, en un momento dado, también nos puede llevar a un recuerdo. Imaginaros, pues, un bebé recién bañado, un paseo por la playa, el paseo por un campo con la hierba recién cortada, o le dan a oler la prenda de un niño, por ejemplo, y rememora y viene a su recuerdo a través del olfato, del olor de esa prenda, de esa colonia de bebé, recuerdos pasados, sobre su niñez, sobre... Entonces, está muy asociado también al recuerdo, a la reminiscencia. Nos pasa mucho, ¿no? Que muchas veces estamos trabajando una actividad y a través de simplemente oler en concreto, pues, una fragacia, una esencia, le ha llevado a contar una historia, pues, una historia personal o un recuerdo que se le ha venido y todo a partir de un olor. Y, por último, bueno, discriminar sabores, sabores dulces, amargos, ácidos, siempre teniendo en cuenta las patologías de nuestros familiares, ¿no? No podemos darle algo a probar que sea muy dulce cuando la persona es diabética, etcétera. Con esta presentación, que, bueno, que ha sido muy cortita, muy breve, muy concisa, porque tampoco meterse en el mundo de los sentidos puede ser más complejo, pero sí dar una pincelada de qué es y cómo podemos trabajar con algunos ejercicios con ellos en el domicilio. Voy a dejar la presentación y ahora, si queréis, comentamos algo. Gracias. Gracias. Gracias.